¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Te vamos a contar las recomendaciones a tener en cuenta a la vuelta al trabajo en el contexto del COVID-19. La Universidad está abriendo sus puertas progresivamente, por eso es importante seguir extremando las precauciones y cuidados para minimizar los riesgos de contagio, especialmente en aquellos espacios que compartimos junto a otras personas. Prestar especial atención a los objetos con los que estamos más en contacto. En los espacios comunes, se deberá respetar la distancia de 2 metros entre personas, evitando aglomeraciones. Para el ingreso a las instalaciones, se recomienda controlar la temperatura y el uso de elementos de protección personal, barbijos o tapabocas y protección ocular si hay riesgos de salpicaduras o gotas en la actividad que realice. En los puestos de trabajo, evitar la aglomeración de personas en las distintas áreas. En caso de no ser posible, mantener la distancia de 2 metros con otras personas. Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos de trabajo. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser, y justo después tirarlo al cesto de residuos correspondiente o utilizar para ello la parte interna del codo. Ventilar frecuentemente el área o sala de trabajo abriendo ventanas. Reforzar la limpieza y desinfección diaria de equipos tecnológicos como celulares, computadoras, mouse, teclado, entre otros, y herramientas inmobiliario de uso personal. No saludar dando las manos, evitar dar besos, abrazos y el contacto muy cercano. Evitar la manipulación de alimentos e ingesta en las oficinas. La persona que utiliza el teléfono de oficina deberá limpiarlo y desinfectarlo, de lo contrario evitar su uso. Recordá, seguimos en estado de alerta frente al coronavirus. Si te cuidas vos, nos cuidamos todos.